Y a petición de nuestros amigos televidentes, les dejamos con el reportaje Secreto a Voces con Romel Sánchez. Yo solía salir con mis amigas y un día decidimos ir a celebrar un compañero de una de ellas. Sí, tomando. Al cabo que, digamos que me sentí mareada, ya no sabía dónde estaba. Aquí en Nicaragua el incremento de adolescentes violados y violadas después de una noche de parada se está convirtiendo muy común. Así que no todo lo que le ofrezca de tomar, usted lo acepte. En la Policía Nacional ni tampoco el Ministerio Público tiene registro de cuántos jóvenes son víctimas de abuso sexual después de salir de una fiesta. Ponga mucha atención a las siguientes experiencias reales de muchas jóvenes que han sido víctimas de sus novios, amigos o de personas desconocidas. Que introducen alguna sustancia para dormirlas y después llevarla a un motel y violarlas. A mi novio en la mesa, me fui a ver con unos amigos y ahí regresé, sí, tomando. Al cabo que, digamos que me sentí mareada, ya no sabía dónde estaba. Y allí salí, no sé a dónde, salí. Al día siguiente amanecí en un cuarto sin mi cartera, desnuda. O sea que no sabía dónde estaba. No sabía si me violaron. Fue acompañada de una amiga. Después que fue acompañada de esa amiga, ella iba a buscar a su marido. El marido estaba bebiendo varo. Yo tengo 15 años. Si yo no estaba bebiendo varo, la otra muchacha no tomaba. Así que me estaban obligando a tomar cuadro. Ahí los montaron bolas, las dos, y ellos también se montaron. Después nos fuimos. La muchacha me estaba diciendo que no me preocupara porque iba a dormir con ella. Nada, yo estaba, me embolaron, yo no sabía nada. Estaba mareada, vomité y todo. Después de ahí, ya cuando iba amaneciendo, ya me había dado el calzón al revés y me había sin camisa. Yo dije, este muchacho abusó de mí. Al Instituto de Medicina Legal, mensualmente llegan entre 10 a 12 jóvenes víctimas de abuso sexual, entre las edades de 15 a 19 años. Algunas han recibido un maltrato y agresiones fuertes. Otro caso que mire también fue de que una muchacha universitaria salió con un muchacho que le gustaba, universitario. Entonces se fueron a bailar, estuvieron tomando, hasta salieron en internet que estaba muy alegre. Por el día siguiente la muchacha despertó, despertó en un cuarto de un hotel y ella no sabía nada absolutamente de lo que había pasado. La muchacha comenzó a llorar, a llorar, su carro estaba por otro lado, el sujeto la llevó y le dijo, no, si vos tenés conmigo, ¿por qué que sí? Que la muchacha va a parar al psiquiátrico con un intento suicida. ¿Por qué? Porque realmente el daño, el trauma estaba instaurado. Afortunadamente, yo no fui víctima como otras personas. Resulta que me di cuenta que en ese lugar me habían echado algo para que yo perdiera el conocimiento, no sé, o para que me hicieran algo. Son dosis muy bajas que le ponen o por lo general son personas que pregunten y aumentan la dosis, entonces eso causa somnolencia a la persona que le dieron esta sustancia. Ahora, si va combinado con alcohol, el efecto es mayor, causa una mayor sedación. Y entonces ahí la persona puede abusar de ella, tocarla o hacerle un sinnúmero de cosas y no darse cuenta a esa persona porque el estado que encuentra bajo la sustancia no le permite recordar lo que está viviendo o lo que está pasando. Muchas veces las jóvenes y los jóvenes no interponen la denuncia ni tampoco le comentan a sus padres por temor. Yo no le quise confesar nada a mi mamá porque yo sé que mejor evitar problemas, pero si yo le fuera dicho a mi mamá fuera de ir a armar un escándalo hasta su casa, por eso yo tuve miedo. No sé si estoy embarazada, no sé si adquirí una enfermedad, no sé todavía por qué. Bueno, no sé todavía, pero con el tiempo vamos, ya hablamos nosotras, que vamos a actuar, como vamos a decirle a nuestra familia lo que nos sucedió. Aunque el abuso sexual ocurrió días o meses, usted puede interponer la denuncia contra el supuesto abusador. En la parte del relato, de la entrevista psiquiátrica o psicológica, pues también vemos la historia, cómo la está narrando, cómo sucedió, cómo pasó esta vivencia de esta persona. Y nosotros posteriormente, pues a la hora que vayamos al juicio o al jurado, que tengamos jurado, pues relatamos qué es lo que vivió esta persona o cómo fueron los hechos que sucedieron. Y que sí estaban ahí, pero ella no quería tener relaciones sexuales y fue en contra de su voluntad que hicieron eso. Aunque el daño psicológico está hecho, estas jóvenes dicen que aprendieron una gran lección. Yo le diría que no tomaría, porque eso es malo, y que no anduviera tomando así como así me dio de tomar esa amiga que yo creí que era mi amiga. Que se diventa, pero con no agarrarle excesivo el licor, que sustrae todas, pero no agarrarlo a la ligera, un licor, porque el licor no lleva nada más bien, le lleva la perdición a las personas. Con esta experiencia quiero decirle a los jóvenes que tengan mucho cuidado de los lugares que visitan, y que estén pendientes a quien le agarran un trago, que vean de dónde viene, que si realmente ellos necesitan tomar algo, que vayan al lugar y que vean realmente qué es lo que les sirve. Ver los hijos con quienes salen, estar más pendientes de ellos, no es que seamos muy protectores, sino que hay que cuidarlos y vigilar, porque al final ellos son también la generación que viene detrás de nosotros. Y si no tienen valores, no tienen principios, pues buscar su satisfacción o buscar placer, pues van a hacer cualquier cosa a costa de, así podemos decir, dañar la vida de otra persona. Entonces si vas a andar, tenés que saber con quién andás, que ese alguien que ande con vos que te proteja, mírame, cuidado, vamos al baño, vamos a las dos, porque esto también, hasta en los baños, hasta en los baños se han visto también que se dan incidencia de tocamientos o de abusos en las discotecas, entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Mientras usted le da permiso a sus hijos e hijas a que se diviertan, oriéntelos, porque existe en la calle muchas personas que intentan divertirse, pero de otra manera.